Hola, mi nombre es Javril Martí Corena de Abrima, representantes oficiales de Google Apps en el Perú. Aquí nuevamente con un tutorial de Google Apps, en este caso un tip para Google Drive. Recientemente Google Drive ha sacado una serie de opciones, entre ellas la opción de detalles de actividad. Esta opción la pueden encontrar en la parte superior derecha una vez que entran al Google Drive, que es la que está aquí. ¿Para qué sirve esta opción? Esta opción te permite ver todas las actividades que han ocurrido en los documentos que tú tienes en tu Google Drive. Sean documentos propios que tú tienes o documentos que has compartido con otras personas y que estas personas han modificado estos documentos que tú has compartido. Esto permite tener un vistazo general de todos los cambios que se han hecho en los documentos. ¿Cómo podemos ver eso? Hacemos clic, como mencionaba, en la opción esta, donde tengo situado el mouse. Y aquí van a ver todas las actividades hechas en los documentos que uno tiene. Por ejemplo, acá yo tengo un documento que le he compartido con Ana Lucía Marrú y hemos editado este documento. Y al hacer clic, puedo ver más en detalle la edición de ese documento en cuestión. En este caso, ahora estoy viendo los últimos cambios que han habido en ese documento. Bueno, esto sería todo por hoy. Próximamente les tendré nuevos tutoriales de Google Apps. Saludos.